ahi que grande y gordo está hola la madriguera al animal en un cusco le puede hacer un hoyo de al menos un metro en cuestión de minutos si hombre y además hay un montón de cuevas que ya tienen pues entonces pero los cusco vuelven a hacer una madriguera puta este que su no es malo bueno esto va a faltar un ratito ah 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 está apretado quieres hacer cambio de contagio? si vamos a hacer cambio un rato modesto que va a fundir que lo voy a jalar modesto modesto más chico cabe mejor no creo que lo deje ir modesto cabe mejor más pequeño como más pequeño crees que no cabe mejor modesto ahí? o no lo alcanza por los brazos? no lo alcanza por los brazos no pero ahí se mete bien usted no dámelo voy a pegarle un apretón yo también es de escarbarle más allí mira cómo se metió si mira pero es de escarbarle un poco allí para que quede espacio la tranca ligera si se huele hijo esposo si lo soltaba se iba se alumbren se alumbren se alumbren canelo esperate pues no lo alumbren no está mira todo lo que es carbón no pero ahí está no hace para ganarlo por estar grabando venga venga adentrenos aca tierra dale tamo me fundí tiene fuerza va cae como va chiquita la cueva así ve él se aprieta ve 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 delante igual ¿a qué quieres qué quieres qué quieres ay dios entonces pues ay dios voy a bajar y a dónde quieres que las de congadas y a dónde quieres que las deども y a dónde quieres para que te metas bien hay que darle a la cabeza arriba sí frente del oso hay que dejar ese borde ya no llega uno 300 de ahí está volviendo trancadas espérate para camelo ahí viene el cusico suerte ese chucho ese chucho ya no pero para adentro salga ahí se tira se tira la tierra me fundí ya me imagino si dicen que eso cuando se lavan las uñas en el suelo no se detiene pero rápido vamos a sacar la tierra bien apretada está quedando la tierra la tierra ayer no lo dejaste ir pero no lo podías la larva no lo podías más que una raíz tenía una mera corroncha también ya no se mira ya no se mira no se mira que hijo de puta será que este animal y sigue rascando y sigue rascando y sigue rascando y esta bien aterrado chac se descubre chucho chac 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 este va a descubrir chac 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 así él descubre la cueva si chac 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 change ven 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 esta hondo hay que darle arriba lo dejan round 3 round 3 round 3 es que Nerón se le acerca y lo alboroto allá se mira pero esta hondo no lo alcanzan hay que ir el chucho que cubre más hay que ir el chucho que barbaridad como descubrió se metió a la hondo hay que ir el chucho hay que ir el chucho vamos a ver dame el cuervo bueno lo tiene de la cola mira que chucho si estaba para allá como esta se vendió así era el mate quito el cuervo quítame la piedra esta piedra la técnica la me acuerdo la técnica no espérate vio que no había dejado señas no había dejado señas perdido que 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 grande y gordo que que hembra que cacería y liberación amigo yo creo que me abrió el dedo si son bonitos mire si es panarra y entonces hay o no hay pero quiero que quede una buena portada póngalo bien para que quede bien la porque no no lo puedo poner bien si esta gordita todo liso que chula me he pegado unos aruñones de allí te arruñaste mira cuidado 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 con la ponte ponlo bien aquí ahí esta cusco enorme vaya cacería y liberación amigos allá va allá va así vaya así cumplimos nosotros con lo que decimos estuvo perra se metió una espina en la pata espérame bueno esto así estuvo perro como esto no esta porque iba a tener una piocha y una pala para mostrarles pero para cuando van yo lo mandé a descansar un rato pues si pero nunca vino con la pala ni con la piocha mira ve se dan polestina mire que sacaste vaya mira voy a cambiar de batería entonces vaya amigos nosotros pues ya a comer vamos ya la jornada estuvo a comernos unas tortillitas los bichos quedaron repundidos vaya miren mi almuerzo lujoso cocinado con cariño jajajaja mi amor jajaja jajaja ahí esta comiendo los bichos también ahí esta don molesto a que no quiere comer mire a que no quiere comer mire a que no quiere cocinar canela ah va yo sé que para algunos pues no no somos muy cabales nosotros por todo el esfuerzo que se hace por mostrarles un animal y para los que dicen de que les dañamos la la madriguera al animal hey un kuzuco les puede hacer un hoyo de al menos un metro en cuestión de minutos mire pues hay un montón de cuevas si hombre y además hay un montón de cuevas que ya tienen pues entonces pero los kuzuco vuelven a hacer una madriguera o sea hoy mismo va a tener una hecha vejean en febón 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 y pues la idea es pues que el animal no no se le haga ningún tipo de daño vejean en febón vejean en febón bajamos el barranco miren donde caían las enormes piedras bajamos el barranco hasta aquí hasta aquí ahí están las piedras que se quebraron vejean vejean si 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 buen jabón hay que la mano para lavar vejean 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 jajaja ahí esta es una comidita humilde miren pero pero que ahorita cae del cielo esta comida porque que hambre da es exagerado da muchísima hambre y como llama esta quebrada? no se como llama ve como le volamos verga el camarón le dijo fue porque tuvo camarón en algún momento me imagino cuentan que allá arriba en la poza allá en la otra poza salía un camarón de oro el abuelito de la de la juana lo miraba ah si es que aquí en rancho luna hay muchas historias así porque decía que en rancho luna no sé si era un venado o un toro de oro que salía un venado un chumpe un chumpe un chumpe un chumpe de oro un chumpe de oro no pero allá abajo decían que un venado salía no para ver bueno creo yo porque yo estaba bichito cuando me contaron esa historia yo venía a jugar pelota aquí pues eso fue lo que me dijeron a mi de que eso creo que era un venado de oro que salía en rancho luna bueno ahora si voy a comer amigos lo aprovecho todo ya sabe el que cae de aquí se desarma esta alto esta alto a mi es un pedacito ahí me dio miedo porque es un gran abismo hijo de puya me tocó venir con cuidado agarrándome unos palos no pero en arriba me venía a salir siendo yo y siendo yo me decía allá abajo es un gran abismo es un gran abismo un gran abismo ya es un gran abismo ya es un gran abismo es un gran abismo así es un gran abismo a los demas si está empinado hay que estar más disponible si en el barco no es un gran abismo ah pues al otro lado Las rodillas me pueden falsear. ¿Quién ha hecho este caminito aquí? Si alguien va por el barranco, ya no vuelve. El bolo tiene suerte. Le digo que va por el barranco y no va nada. Este muestro por gusto. Fue por las palas y las piochas. No, que estaba bien. No, que estaba lejos. No, no, no. 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 La penca. La penca. La penca. La penca. La penca. ¿Aquí viene? Sí, se fundió. No, no. Y para cuando diera ganas, no viene aquí. ¿Ah? No viene aquí con los otros. No se perdió Esto no se perdió 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 ¿Vocito? Porque no se perdió ¿No? No. No se perdió No, no. No, no. ¿Tú lo haces ¿Qué quieres? No, no, no. ¿Te has licenado? Sí ¡Aquí no se llama un animal! ¡Ah! ¡Shh! 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 ¡Voy a dar un receso! ¡Uah! ¡Huya! ¡Jaaah! ¡Has que hacer rodigracias! ¡Aquí vio que un ratito hemos caminado! o sea la distancia no ha sido mucha no hombre si el problema es el terreno si es que no porque ahí los morimos ahi fue no voy porque voy rendido sabes que es lo que puedes hacer mandame la cámara acuática como de esto va a venir vamos de esto hoy pues si pero va a andar con lámpara pescando hoy si no va a poner hoy en la noche hoy se la puedo mandar entonces yo porque es paja tengo que seguir trabajando en eso tengo muchas cosas atrasadas bueno miren amigos nosotros este damos por finalizada esta aventura de cacería como pudieron ver solo encontramos un kuzuku que resultó ser hembra y estaba excesivamente gorda pero no se le hizo nada el animalito se sacó creí pero como unas tres veces pensé que los bichos iban a dejar el que se fuera porque este se les corrió hizo más grande el hoyo quizás escarbó unos dos tres metros fue una barbaridad lo que escarbó y creí que le iban a dejar ir entonces pero este pues al final la siguieron y la encontraron pero fue el único que se agarró porque pues los bichos se cansaron hasta hasta canelo está fundido por allá este chavo el chucho se cansó se le dio comida pero no ha querido comer porque está cansado me imagino que está en la noche va a comer entonces yo les digo que para no forzar más a los perritos y pues también ellos andan cansados pues damos la aventura hasta acá no porque nos hubiera gustado mostrarles otro kuzuku pero como pudieron ver esto es cacería y liberación no se le hizo nada al animal pues este ellos madrigueras van a encontrar muchas más y van a hacer otras más así que no hay problema hay gente que piensa que si usted lo saca de la madriguera y se mueren y los dejan y los dejan y se mueren o sea por eso les digo hay gente que no conoce de campo por eso les digo no realmente ya está encuevada quizás solo la soltamos en cuestión de un minuto y ya está encuevada otra vez y en la noche van a andar comiendo ahí pues el hábitat ahí está ahí tiene donde ellos se alimentan y donde pueden hacer montones de cuevas entonces por eso les digo y como harán cuando se han de chocar ese kuzuku reproducirse y que más van a hacer no porque ellos tienen tiempo para paliarse pues si pero cuando andan así andan como unos 4 o 5 kuzukos detrás de ellos igual a los chuchos pero el más recio traba la kuzuka y a la praja ya será muy grande si está chola el más recio es que logran eso y ahí en vez que el más chiquitillo si ha fijado los sapos hay grandes sapos así los grandes malones y andan encima unos chiquitillitos hoy esta serie de videos de cacería yo las voy a presentar en el primer video como que si como que si se tratara pues o sea de un solo video pero en realidad van a ser varios yo voy a hacer un video de introducción entonces saluditos saluditos amigos y bendiciones gracias por el apoyo gracias por ver nuestros videos por todo el cariño que nos tienen saludos y bendiciones desde Chalatenango aquí en El Salvador y pues no olviden suscribirse si aún no lo hacen dejen su like activen las notificaciones y suscríbanse si aún no lo hacen ya saben cansado me siento ya y eso es viento verdad tiene que ser viento ya estamos ¿qué dijo? nada ay madre ay Miguel casi me mata modesto con una piedra ¿lo vieron? ¿lo vieron verdad? pongase más activo le dijo pongase activo me dijo lo más chistoso se sube al cerro deja que era una piedra y grita hay buena piedra suavecito y me dice todo Luis quítese que hay buena piedra me dice salgo arriado yo que ni ya para donde correr ya lo va a matar hermano es que a ver si lo ha castigado mucho de repente de repente y él iba viendo que todos estábamos abajo y deja ir una piedra no es que no le dejé de gana a mí ay se me rompió el pantalón mano bueno ahora si nos vamos amigos bendiciones para todos así fue todo pues ya estuvo ya estuvo